Queridos estudiantes, les saluda su profesor Abraham Padilla. Quiero motivarlos a que hagamos una creación colectiva utilizando nuestros recursos en esta modalidad virtual. Como hemos visto, separar las categorías para entender la música es importante y vamos a ir dividiéndonos en grupos para trabajar la parte armónica, la parte rítmica, la parte melódica, la parte tímbrica y la parte expresiva. Recorriendo estas cinco categorías vamos a entender con mayor profundidad la música que hacemos, la música que tocamos. Y qué mejor que nosotros mismos crear esta música para conocer desde adentro cómo se organizan estos elementos. Y por otro lado vamos a visualizar las funciones que cumplen cada uno de los elementos al interior de la partitura. Porque en una partitura para conjunto tenemos diferentes funciones y un mismo instrumento puede estar cambiando de funciones dependiendo de lo que le toque, de lo que ha propuesto el compositor o el arreglista. Por lo tanto, este trabajo nos sirve en esas dos dimensiones. Para conocer en detalle las cinco categorías de la música y para conocer también en detalle las diversas funciones que cada uno de los instrumentistas, de los músicos, de los cantantes puede estar desarrollando en cada momento. Y bueno, hacer esto de una manera colectiva, en un conjunto, nos permite desarrollar este aspecto tan importante que es justamente entrenarnos, aprender, conocer cómo trabajar en conjunto, cómo trabajar la música en conjunto. Porque nuestra vida, nuestro entrenamiento en la vida es para estar en conjunto con los demás. Por lo tanto, el conjunto se constituye en un elemento fundamental de trabajo para la vida. Bueno, además, por supuesto, de desarrollar la creatividad y la interacción sana entre todos nosotros. No tengo dudas de que esta es una experiencia muy entretenida y muy enriquecedora, así que los animo a seguir trabajando con el mismo INCO que lo vienen haciendo. Un fuerte abrazo. Nos vemos en clase.